Hay documentos que uno tiene que tener, que tiene que hacer el esfuerzo de tener y no esperar hasta que los necesite para ir a buscarlos. El primer documento que todos debemos de tener es nuestra acta de nacimiento, partida de nacimiento, acta de nacimiento, certificado de nacimiento, como le digan en su país. Segundo, el pasaporte. Ahora, esto del pasaporte es especial. Hay muchos países de los que no podemos obtener un pasaporte. Por ejemplo, Venezuela, Cuba, es muy difícil obtener un pasaporte. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Venezuela hay una extensión automática de cinco años del pasaporte y hay situaciones en las que de plano no podemos pedir el pasaporte de nuestro país. Sin embargo, si usted sí puede, es muy aconsejable que lo haga porque el pasaporte es su primera forma de identificación. Su acta de nacimiento no es una forma de identificación, pero su pasaporte sí lo es. Tener el pasaporte es extremadamente importante porque así es como usted se puede identificar con las autoridades en los Estados Unidos cuando usted es extranjero y no tiene una forma de identificación local. Usted me dirá, ah, pues no tengo pasaporte, pero tengo mi credencial de lector, tengo mi matrícula consular, tengo mi DUI, tengo mi DNI. Esos documentos son documentos de identificación en su país, pero no son documentos de identificación para los Estados Unidos. Sin embargo, el pasaporte sí lo es. Siguiente. Si usted puede, tenga una licencia de conducir, permiso de conducir para indocumentados o una identificación de la ciudad de donde vive. No en todas las ciudades se puede obtener un permiso de conducir para indocumentados y hay personas que sí, porque tienen un número de seguro social o porque tienen algún tipo de estatus, pueden sacar la licencia de conducir legal del Estado. Si lo puede hacer, hágalo. Es un documento importante que, si lo puede tener, sería fabuloso. El cuarto documento que es muy importante que usted tenga es, si usted ha tenido cualquier contacto con la patrulla fronteriza, con ICE, con la oficina de inmigración o con la corte de inmigración o con la policía, es importante que usted tenga su folla. Su folla es el expediente que se creó cuando usted tuvo este contacto. Siguiente documento que es muy importante. Tener pruebas de que usted está viviendo en los Estados Unidos. Ya sea que tiene permiso de trabajo, ya sea que está indocumentado, ya sea que está residente, un inmigrante siempre debe guardar pruebas de que está viviendo en los Estados Unidos. Si algún día Dios nos concede el milagro de la reforma migratoria, tenga por seguro, 100% seguro, que nos van a pedir pruebas de presencia física. El guardar pruebas de nuestra actividad dentro del país es para todos los inmigrantes, sin importar si tienen o no tienen papeles. Muy bien, recapitulemos. Acta de nacimiento, pasaporte, identificación local, si es que se puede, follas y documentos de presencia física. Esos son los documentos que todo inmigrante debería tener si está viviendo en los Estados Unidos, sin importar si tiene o no tiene documentos para estar en los Estados Unidos. Gracias. Gracias. Gracias.